Venga y ponga Sí, Lagarto, vinimos hasta el Consulado General de la República Federativa de Brasil aquí en Córdoba, que está ubicado en Ambrosio Olmos e Itusaingo. En este lugar se va a recibir el próximo domingo, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, a los 714 ciudadanos brasileros que están aquí en Córdoba y que están en condiciones de votar en el marco de las elecciones presidenciales. Lagarto, que tiene a 8 candidatos, pero que se ha polarizado entre el ultraderechista Bolsonaro y también el socialista Haddad Lagarto. Bueno, aquí es donde van a poder votar en Ambrosio Olmos al 615, justo en la esquina con Calle Itusaingo, aquí está el Consulado General de Brasil, nos atendió muy gentilmente la gente del consulado, Joao Solano es el embajador en Córdoba del Brasil, y bueno, nos ha manifestado esto, que él va a estar incluso recibiendo a los ciudadanos brasileros aquí, para los que quieran emitir su voto, van a estar abiertas las puertas desde las 8 de la mañana, reiteramos, hasta las 5 de la tarde, Lagarto. Bueno. Por supuesto que son muchísimos más los brasileros que reciben en la ciudad de Córdoba y que están distribuidos en el resto de la provincia, pero en condiciones de votar son sólo 714 según los registros de este consulado. Exactamente. Sí, exacto, están empadronados y tienen la obligación de votar, el que no va a votar paga una multa de 100 dólares, creo, una multa cara, si no justifica la inasistencia. Bueno, gracias Andy, espero que voten bien los brasileros de acá. Espero que voten bien. Ya digo, no tienen mucha alternativa, si uno piensa un poquitito. Las diferencias son muy nítidas. No, 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 no sé, me cuesta entender que haya tanta gente que vota a ese candidato. A Bolsonaro, que increíble, que inclusive está adelante en las encuestas, ¿no? Sí, sí, está en las encuestas. Dan como 13 puntos, ¿no? Yo escuchaba esta mañana a Sarabia en el programa de Alacia, que había rescatado un montón de frases. Sí, 10 puntos. 10 puntos de la posición de Bolsonaro. Mamita, decía Alacia, mucho tino, yo lo escuchaba atentamente, mientras venía en el auto, decía, este es peor que Hitler. Sí, sí. Peor que Hitler. Pero bueno, la verdad que cuesta entender que a esta altura del partido haya gente que justifique ese retroceso. Está a la derecha de Hitler, Bolsonaro. Sí, 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 es tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Bueno, muy bien.